Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo compartir internet en Redmi 12 Plus. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes. Luego en Ajustes abrimos la pestaña Conexión y Compartir, en este caso es la cuarta de aquí. Y luego pulsamos Punto de Acceso Personal y aquí podemos activar el Hotspot y desactivarlo en un clic. Si lo activamos, aquí podemos compartir el código QR. Este. Podemos ver también contraseña al punto. Y si pulsamos Ajustes del punto de acceso, podemos aquí renombrar el punto de acceso o cambiar y ver la contraseña. ¿Vale? Y el punto de acceso al Hotspot lo podemos activar también desde el centro de control, desde aquí. Hay que buscar aquí el ícono de Punto de Acceso Personal, es este. Entonces pulsamos aquí para en este caso desactivar el Hotspot y volvemos a pulsar aquí para activarlo. Y es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tente el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.